Hola, muy buenas tardes. Espero que estén todos bien en casa, esperando que se distan bien. Vamos a la vez más, la vez más, la vez más, la vez más, lo que es la guía número dos de Ciencias Naturales y de Ciencias Naturales. En este caso, la aplicación de las Ciencias Naturales. El objetivo es la vez más, describir y valorar las teorías biológicas del origen de la vida y de los organismos. El objetivo de esta guía, integrar las ciencias naturales y los estudios sociales desde la perspectiva de la línea de tiempo como un sujeto histórico que evoluciona. Tenemos las instrucciones generales, desarrollo una lectura atenta de la guía y de cada una de las actividades que se plantea a continuación. Envejar su respuesta a UTP del Liceo a este correo, utp.liceo-sancisco.tello. Cualquier consulta, mandarlos al correo de los profesores de asignatura. ¿Ya? Vamos a ver. Recordemos que anteriormente, en otros días, hemos estado viendo las teorías del origen de la vida, en donde habíamos visto la teoría del origen creacionista, donde decían que un ser divino había creado el universo y a los seres vivos. También habíamos visto la teoría de la generación espontánea, en la cual decía de que, por ejemplo, de una materia orgánica o de una materia inerte, surgía la vida así de la nada. Por ejemplo, ponemos el caso de que si alguien dejaba en una vasija un trozo de carne, se suponía que de ahí surgía de este pedazo de carne, moscas. ¿Ya? Pero después se vio de que, con otros estudios, se vio que no es que las moscas surgieran así de la nada de la carne, sino de que algunos insectos se paraban en esta carne, ¿ya? Y colocaban huevos, ¿ya? De estos huevos salían larvas y luego se convertían en moscas. ¿Ya? O no es que así surgieran de la nada estos insectos, ¿ya? También tenemos la teoría de que decían de que el origen de la vida había llegado del espacio, ¿ya? Después de todo eso, nosotros después de las teorías del origen de la vida, empezamos a ver las eras geológicas, ¿verdad? Y para simplificarlo, maestra, explicación, la vamos a resumir de que la historia del planeta está dividida como en tres grandes periodos, que era el palezoico, ya, perdón, la era de los peces, tenemos el periodo mesozoico, que es la era de los reptiles, y el cenozoico, que es la era de los mamíferos, ¿ya? Y ahora vamos a ver las teorías evolucionistas. Entonces vamos a ver con la primera teoría evolucionista que es de un señor francés llamado Jean-Baptiste Lamarck, ¿ya? Que era un biólogo francés que propuso su teoría en el siglo XIX, la cual planteaba dos leyes, ¿ya? Lamarck planteaba esta teoría, la ley del uso y del desuso. Decía que los seres vivos pueden sufrir cambios en su cuerpo según si usan o no usan las partes de este cuerpo. Por ejemplo, los órganos que se usan se desarrollan más, mientras que los que no se usan se atrofian. Por ejemplo, él siempre colocaba el ejemplo de las jirafas. Dicen que él decía, Lamarck, que las jirafas tenían su cuello largo, ya que ellas tenían que alimentarse de los árboles, ya, sacar los frutos, y siempre los frutos estaban en la rama más alta. Entonces, según Lamarck, decía que el origen del cuello largo de las jirafas era que ellas estiraban tanto su cuello para alcanzar su alimento que estaba en la rama más alta, y es por eso que su cuello se alargó de tanto estirarlo. Y de que la mamá jirafa ya iba a tener un hijo también con el cuello largo, ya que ella estiró y estiró tanto su cuello, ya. Después, esta teoría, ya, fue como totalmente desestimada, ahora más con la ciencia, de que se llegó a la conclusión de que los hijos, ya, heredan los de sus padres por una herencia genética, o los genes, no porque hayan utilizado más o menos un órgano del cuerpo, ya. Esa es una teoría de Lamarck. La otra es la ley de la herencia, ya, de los caracteres adquiridos. Dice acá, dice, si un ser vivo sufre alguno de los cambios descritos anteriormente, sus descendientes los heredan, o sea, el del cuello largo de la jirafa, que tanto estirarlo se alargó, que su hijo también lo iba a heredar. Dice, un ejemplo de la aplicación de la teoría evolucionista de Lamarck es su explicación sobre el largo cuello de la jirafa, que lo tuvimos explicando. Como le expliqué ya recién, era de que se había estirado por su, por poder llegar a la fruta que estaba en la rama más alta. Entonces, dice acá, hoy en día, su hipótesis sobre los cambios de los órganos de los animales según el uso o desuso de este es admitida, ya, pero no existen evidencias experimentales que muestran que tales cambios pueden heredarse de una generación a otra, ya, porque es lo que fue lo que se descubrió ahora, que es por una herencia genética, ya. Entonces, dice, sus hijos al nacer no heredan este mismo desarrollo. Otro cuestionamiento como este llevaron a continuar la investigación y al planteamiento de las teorías evolutivas más modernas. Sin embargo, se reconoce el mérito de Lamarck, que fue el primero en sostener que los procesos de adaptación del medio son, en gran parte, artífices de la evolución de las plantas y de los animales. Luego, tenemos que surgió otra teoría de este otro personaje, de Charles Darwin, ya, emprendió, este caballero emprendió un viaje a bordo de un navío británico, el Beagle, que duraría cinco años. Durante la travesía, Darwin debía coleccionar y estudiar ejemplares de plantas y animales para lograr un informe de sus observaciones. Este científico viajó mucho para sus investigaciones y en esos viajes fue descubriendo muchas cosas, ya, como por ejemplo, durante el viaje, Darwin se dedicó a estudiar la naturaleza de la costa sudamericana y notó evidencias de ciertos cambios sucedidos en la corteza terrestre, como fallas, plegamientos, erosión. También Darwin participó de muchas excavaciones en donde encontró huesos, ya, fósiles de grandes mamíferos y ahí se dio cuenta cómo habían, cómo eran los huesos de los primeros mamíferos, ya, de los más antiguos que eran diferentes a los animales que ahora del presente. Tenemos también la teoría de selección natural, ya. Voy a explicarlo más o menos con un ejemplo concreto del presente. Por ejemplo, si nosotros o unas personas fueran a ser seleccionadas para una olimpiada de fútbol, ya, se van a postular muchos, ya, pero ¿quiénes van a quedar? Van a quedar los más aptos, van a ser seleccionados los más aptos para jugar en este deporte. Así es el caso de las especies, ya, según Darwin. ¿Quiénes iban a vivir? ¿Quiénes iban a prevalecer? Las personas, o sea, las especies que más se adaptaban al medio, ya, los mamíferos que se adaptaban más al medio, aquellos que eran más fuertes, ya, ya sea para cazar, para alimentarse, ya, y los más débiles, la especie más débil, iba a extinguirse, ya, y los más fuertes iban a quedar. Eso es más o menos lo que es la teoría de selección natural. Y también la teoría de la descendencia con modificaciones. Aquí la idea de Darwin es que las especies iban cambiando durante el tiempo, durante el tiempo, y que iban surgiendo nuevas especies. Y estas especies iban a descender de un ancestro en común. Es en el caso de nosotros con los primates. Se supone de que descendemos de un ancestro en común, ya. Esto de que, de lo que postulaba Darwin, de que descendíamos nosotros los humanos de los primates, en su tiempo, en el siglo XIX, fue totalmente condenado. Así, ¿cómo podía comparar a los seres humanos con los primates? ¿Ya? Esto primero no fue fácil para los científicos al momento de plantear sus teorías y cómo fueron ya reprochados, condenados en su tiempo. Y tenemos nuestra actividad. Tenemos nuestra actividad que dice acá. Esta actividad está enfocada al cumplimiento del proyecto de comprensión de lectura del establecimiento. ¿Ya? Tenemos que nosotros extraer la información del texto. Comparen las explicaciones de Lamarck y de Darwin para la asistencia del cuello largo de la jirafa. ¿Ya? Es la jirafa. Ahí colocamos cuáles son las explicaciones de Lamarck y cuáles son las explicaciones de Darwin. En la número dos, en respuesta breve, explique con sus propias palabras los puntos semejantes. ¿Cuáles son las, ya, lo que se semeja y las diferencias en las ideas de Lamarck y de Darwin sobre la evolución? ¿Ya? Y eso es todo por hoy. Me despido. Éxito en el desarrollo de la guía y que estén muy bien. Muchas gracias. Hola, soy el profesor Arturo Jaque Rojas y me corresponde continuar con la presentación de la guía integrada de trabajo número 11. Al respecto, podemos decir lo siguiente. La primera consideración que ustedes tienen que plantearse es que, tal como lo hemos estudiado en el siglo XIX, hubo potencias imperialistas. Y también en el siglo XX. Y es probable que siempre haya potencias imperialistas que se disputen y que lucharon en su momento y que luchan hoy día por el dominio del mundo. ¿Ya? Ahora, la primera pregunta, entonces, que tenemos que abordar y desarrollar es que ustedes tienen que responder a lo siguiente. ¿Qué son, pues, el imperialismo y el colonialismo, tal como lo hemos trabajado y estudiado en las guías anteriores? Resume los conceptos primordiales de las guías anteriores. O bien, a partir del siguiente hipervínculo, desarrolla la actividad de la página 28 del texto al que te deriva el hipervínculo. Resume y analiza con tus propias palabras. Recuerden ustedes que el imperialismo y el colonialismo del siglo XIX constituyen un proceso histórico propio del siglo XIX. Antes hubo imperios y hubo también colonias. Roma, por ejemplo, fue un imperio y tuvo colonias. Grecia, la Hélade. Y acá, por ejemplo, en el siglo XIX, tenemos algunos países que son los que protagonizaron este proceso histórico. Yo los voy a nombrar y el que ustedes los identifiquen después de cada una de las banderas, corresponde también parte de la tarea respectiva. Entonces, recapitulemos un proceso histórico propio del siglo XIX, que tiene una directa relación con la revolución industrial, mediante el cual los países europeos, potencias, se empiezan a expandir por el mundo y a dominar África y Asia y se los reparte para extraer recursos y materias primas, ya recursos naturales y materias primas. Dentro de estos países y también de esta parte de la segunda interrogante, está, por ejemplo, España, está Bélgica, está Gran Bretaña, está Alemania, está Italia y está Portugal. Entonces, repito, ¿verdad? En esta primera parte ustedes lo que tienen que hacer es recordar y definir con sus propias palabras, resumir los conceptos principales de imperialismo y colonialismo. Y hay que luego identificar la bandera, a qué país corresponde cada bandera. Cabe señalar que así como el ser humano, y lo relacionamos con los contenidos de estudios sociales, lo relacionamos con ciencias naturales, ¿verdad? Así como el ser humano forma parte de la familia de los primates, sin embargo tiene características que les son propias, ¿vale? Es decir, la posición erguida, su condición bípera, ¿verdad? Que se para sobre dos piernas, el mayor desarrollo craneal, etc. Eso hace que el ser humano tenga un desarrollo y una evolución posterior bien particular y se diferencian al resto de los primates. Entonces, este proceso histórico que es el imperialismo y colonialismo tiene semejanzas con el imperialismo y colonialismo de otra época, pero también tiene sus propias características particulares. Y acá tenemos que reflexionar sobre dos potencias que hoy día se disputan la hegemonía mundial. Y a propósito, también se pregunta sobre un juego, ¿verdad? Que fue producto y fue herencia de una de las grandes civilizaciones de la antigüedad. Acá también se presenta un hipervínculo para profundizar. Y se les pide que desarrollen la actividad de la página 30, a la cual deriva el hipervínculo. ¿De acuerdo? Bien, ya estamos dentro del siglo XX y el siglo XX tiene grandes complejidades. Aquí también hay hipervínculos que ustedes tienen que visitar para ir recabando información. Como les decía, tiene grandes complejidades. Vamos a ir acá a lo que es el zoom, vamos a aumentar a 200 y vamos a plantear lo siguiente. Que el siglo XX está marcado por hechos tales como guerras mundiales que provocaron gran cantidad de muertos, como nunca se había visto en la historia. Me refiero a la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y también está marcado por conflictos ideológicos, en que después de la Segunda Guerra Mundial, comenzó la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que van a estar en conflicto hasta prácticamente fines del siglo XX. En la Primera Guerra Mundial, que va desde 1914 a 1918, se va a generar una reorganización del mundo y van a surgir nuevas formas de pensamiento y nuevas ideologías, los fascismos, van a surgir después de la Primera Guerra Mundial. Hay un periodo de calma que abarca hasta 1939, de profundos cambios también, y luego tenemos lo que es el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, con la Alemania nazi, con la perpetración del genocidio de los judíos por parte de los nazis, la invasión de la Unión Soviética por parte de Alemania, el ataque sorpresa de parte de lo que es Japón a Estados Unidos, etc. Y como decía, el desarrollo de la Guerra Fría. Eso realmente marca también el devenir del siglo XX. Ahora volvemos al 100% y claramente se les da una tarea que es que tienen que ir hasta hipervínculo y van a derivar a un libro y en la página 32 desarrollan esa actividad y se les pide que investiguen ocho acontecimientos que hayan marcado el devenir del siglo XX. Cualquier duda al correo de la profesora jimena.ayala.liceo-medio-franciscootello.cl y arturo.jaque.liceo-medio-franciscootello.cl Y cuando terminen la guía deben enviarla a utp.arroba.liceo-franciscootello.cl Buena suerte, continúen trabajando, cuidándose. Recuerden que están en la casa, pero no de vacaciones. Saludos.